En el programa se abordarán temas relacionados a las discapacidades de la vivencia de las familias con el fin de desmitificar la discapacidad para que se vayan abriendo puertas hasta la inclusión. Una nueva forma de entender esta condición de vida de una buena parte de los ciudadanos, de los seres humanos, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tienen esta condición. Los Pipitos somos una organización de familias que proponemos, que propunamos, que promovemos derechos humanos, pero un rol fundamental de la familia en el desarrollo y para brindar una mejor calidad de vida a los hijos e hijas. Este programa realmente era un sueño para nosotros, se está haciendo realidad en el contexto de este proyecto. El programa iniciará el próximo 15 de marzo y durará 30 minutos. Ser conciencia de que las familias puedan aprender, de que las familias puedan crecer juntas, de que puedan caminar de la mano con ese hijo o hija con discapacidad, porque sabemos que la discapacidad está en todo momento, en todo lugar. Tiene una página en Facebook, un fanpage, donde todas las familias van a poder retroalimentarnos, vamos a poder sugerir temas, vamos a poder hacer preguntas, hacer consultas, donde acá los expertos van a estar con mucha facilidad resolviendo ciertas inquietudes y pueden sugerir temas que les gustaría que escuchar en las próximas emisiones del programa. Lo hemos enmarcado un programa de comunidades resilientes ante el COVID-19 por todo lo que estamos viviendo a nivel del país y del mundo. Y en este sentido, una de las estrategias que se tiene con las organizaciones socias, en este caso con los pipitos, es la parte comunicacional para que pueda desarrollarse una conciencia realmente de lo que es la inclusión. Y por eso se ha diseñado toda esta idea que hoy se está plasmando, el día de hoy acá y la estamos dando a conocer, que es meterte en la onda de la inclusión. Pero cuando nos vamos a meter en esa onda de la inclusión, que sea una inclusión real. Los pipitos atienden más de 12.000 familias en el país y hay 83 centros pipitos. Noticias 12, Darlene Tellez.